¡Contraviento! Vamos a cantar juntos esta canción para ustedes Con mucho amor, gracias por su presencia Gracias por estar esta noche con nosotros, de veras Me vas a hacer llorar una vez más Diciendo que mañana tú te marcharás No es posible que este fuego que has encendido en mi pecho Y que ha mantenido nuestro lecho No pueda apagar Me siento como un niño Sin saber qué hacer Sin ti cada mañana Es enochecer Nuevamente me lastimas Y si es cierto que esta vez te irías Yo no sé si lo soportaría Fácil no será Dice Contraviento y marea Te voy a querer Contraviento y marea Y tú lo vas a ver Porque así yo lo he pensado Porque así yo lo he imaginado Desde el día en que tú me has besado Por primera vez Por primera vez A ver ustedes Por primera vez Porque así yo lo he pensado Porque así yo lo he imaginado Porque así yo lo he imaginado Que es el día en que tú me has besado Por primera vez Por primera vez Me vas a hacer llorar Una vez más Diciendo que mañana Tú te marcharás No es posible No es posible que este fuego Que has encendido en mi pecho Y que ha mantenido Y que ha mantenido nuestro lecho No pueda apagar Contraviento y marea Te voy a querer Contraviento y marea Y tú lo vas a ver Y tú lo vas a ver Porque así yo lo he pensado Porque así yo lo he imaginado Desde el día en que tú me has besado Por primera vez Contraviento y marea Te voy a querer Contraviento y marea Y tú lo vas a ver Porque así yo lo he pensado Porque así yo lo he imaginado Conmigo Desde el día en que tú me has besado Por primera vez Y tú lo vas a ver Y tú lo vas a ver Porque así yo lo he pensado Porque así yo lo he imaginado Desde el día en que tú me has besado Por primera vez Desde el día en que tú me has besado